¡Bienvenido, hermano! Estás en tu ca... Las abejas zumban y los pájaros cantan, señor Clay. Y me cuentan que esos hijos de putas ureños están escondidos en cabañas cochambrosas intentando vender más armas. Dicen que necesitan dinero. Quizá tenga algo que ver con su colaboración con las paredes. ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! 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 Moltampagas ¡Fok! ¡Gracias! ¡Esa puta curva! ¡Juro por dios, que casi me cago en Zoom!! ¡Pise a fondo y dejé esa mierda! ¡Pero mira cuántas armas! ¡Dios bendiga, América! ¡A cubierto! ¡Lo tengo! ¡Aquí! ¡Está lanzando! ¡Hemos dado con nuestro problema! ¡Está aquí! ¡Un coctel! ¡Y cayó un fuego justicier! ¡Ya es hombre muerto! ¡Arde, chaval! ¡No puedes huir de mí! ¡Está encontrando a todos! ¡Está! ¡Tengo que encerrar a mis hermanos! ¡No puedes huir de mí! ¡No puedes huir de mí! ¡No puedes huir de mí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.